A auspicia este bloque Neurep, Sociedad Anónima Neurep, Sociedad Anónima Primero en repuestos para motores diésel o nafteros Río Negro 525, Neuquén Jorge, te quiero agradecer en primer lugar porque hoy tenemos un programa especial acá de Catriel y necesitábamos un chef me dijeron, aquí en Catriel, el mejor chef lo tenés al lado tuyo, que es Jorgito así que muchísimas gracias Jorge Gracias Luis, gracias por confiar en nosotros y estar en nuestro local, muchísimas gracias Vamos a arrancar con la entrada a ver, ¿qué podemos tener para Alicia para la entrada? Para Alicia la entrada nos jugamos le hicimos una tablita de fiambre con quesos saborizados pimienta, orégano, alpimentón, ahumado longaniza calabresa bañada en orégano quesitos grulleres una bandeja grande de sándwich de miga y empanadas de carne al horno de barro y el plato principal, como dijimos que lo habíamos charlado le hicimos un riquísimo pollo al disco ¿por qué pollo al disco? porque el pollo al disco venían los mecánicos y siempre nos decían Jorge, somos 7, somos 8 y por eso lo elegí para que ellos lo disfruten con todo su equipo bueno, antes de llegar al plato yo quiero que me comentes un poquito ¿por qué elegiste el nombre de tu roticería? y el nombre de la roticería lo elegí por el desafío de todos los días de hacer todo fresco, todo rico que la gente venga a comprar su pollo o los ravioles, o la trucha, o el salmón, lo que sea que se siente a comer y siempre digo que tengo que vender lo que a mí me gusta comer entonces, por eso fue el desafío de la más rica el día a día ¿vamos dando un adelanto de lo que vamos a mostrar y nos vamos para Cotecal? y nos vamos para Cotecal ¿lo dejamos a la cámara y a la televidencia disfrutando de esto? dale, dale sí, sí, cómo no y la seguimos ya la seguimos ya bueno, al señor camarero, ahí está para usted Prada Track servicio mecánico integral de vehículos pesados nacionales e importados diagnóstico computalizado Prada Track un servicio a su servicio y Tuzangó 457 Cipolletti Río Negro Áridos Terra Nueva arena, ripio, calcario movimientos de suelos con unidades cero kilómetro si usted piensa en construir no dude en consultarnos y encontrará los mejores precios del mercado llámenos ¿cómo fue trabajar este Dakar con Alicia? y bueno con mucha pasión como siempre ya nos conocemos mucho así que hay cosas que se van sabiendo pero siempre contentos de de poder compartir el viaje de de seguir viendo cómo se va manejando en competencia tratar de de bueno de estar y ver que que lo que se ha trabajado en el año salga ¿prevoca nervios? saber que estás ahí que está Alicia corriendo sí yo en particular llego y siempre me enfermo ¿te enfermas? los nervios te consumen sí, sí, sí yo aparte soy nerviosa de base entonces por ahí es el haz lo que digo pero no lo que hago es tratar por ahí de absorber los nervios de ella y creo que siempre igual en este tipo de competencias tan extremas hay nervios el decir que no existen los nervios y el estrés te estaría mintiendo sí la idea es poder controlarlos pero uno hasta que no te dicen llegó tenés como esa cosita ahí de espera sobre todo en lugares que por ahí no tenemos comunicación entonces no se puede hacer ningún seguimiento y eso es como que que te genera esta incertidumbre y estás chequeando y chequeando y cuando te dicen bueno, llegaron unos como que relaja un poquito y ella como paciente ¿cómo es? una genia una genia caso en todos correcta en todos sí, muy buena muy obediente muy obediente sí, sí la verdad que ya se ha hecho de alguna manera una amistad por decirlo de alguna forma porque compartimos mucho tiempo y la metodología de trabajo de lo que hace una psicóloga clínica a lo que hace alguien especializado en deporte es muy distinto lo aclaro porque muchas veces dicen cómo es este tema del vínculo cuando supuestamente el psicólogo tiene que tener una distancia bueno, en deporte no pasa eso porque vos al contrario tenés que compartir el lugar es un ida y vuelta en cuanto a experiencias a vivencias entonces quieras o no el hecho de viajar y compartir 15 días y ya estirarlo en el tiempo con todos los años que tenemos que yo conozco a su familia y todo te genera un lazo que es hasta más lindo para trabajarlo Silvana bueno nos tocó el turno ahora contigo que sos la que preparás toda la parte de personal trainer de Alicia no sé si si que tal si estamos todo el año trabajando con Alicia lo que es el aspecto físico para esta competencia tan dura que es el Dakar muy bien trabajamos todo el año tratamos de vivir el año en diferentes partes vamos trabajando como te decía recién diferentes aspectos en primera instancia en la primera parte del año tratamos de trabajar todo lo que es el aspecto de musculación mucho en gimnasio después comenzamos a hacer también un trabajo aeróbico con bicicleta salir a correr a trotar y ya durante la segunda parte del año tratamos de incorporar más un poquito las instancias en calor se trabaja mucho al aire libre ya llegando más o menos en octubre tratamos de cuando empieza el calor trabajar en lo que es bardas creo que estuvieron en el valle de la luna exactamente bueno en toda esa zona incluso del autódromo de acá de Catriel donde hay muchas dunas mucha arena entonces vamos haciendo trotes o a veces caminata de una a dos horas con mucho calor con muchas temperaturas para ir adaptándose al calor y bueno este año implementamos el uso de una máscara que simula la altura que se llama Elevation Training Mask que tratamos de usar también haciendo clases de spinning indoor y también en el exterior con alta temperatura para que más o menos se adaptara a la sensación que uno vive en altura vamos en vivo haciendo la prueba de resistencia al calor para este Dakar 2017 con nuestra piloto Ali Reina bastante camuflada con su cámara y casco Sil Morales la preparadora física yo quien les habla la psicóloga estamos testeando un poquito con la calefacción Sil contanos de que se trata esto mientras seguimos haciendo rally bueno la idea es como dijiste recién la resistencia al calor estamos probando un entrenamiento con bueno mucha temperatura a Alicia está preparada como si fuese ya a correr su Dakar tiene bueno con el casco y la cámara de elevation mask como se llama que es de es un entrenamiento en altura simula la altura en realidad entonces bueno lo que estamos probando es por la falta de oxígeno que bueno aliza en una parte del Dakar tenemos varios días con mucha altura cuando se sube para Bolivia y bueno la idea es que pruebe la resistencia como dijimos al calor y a la falta de oxígeno bueno y acá con la Toyota de la Alicia nos vamos a un espacio publicitario y después seguimos con más como ya Mercado La Rueda 20 años en la esquina tradicional de Cipolletti con los más variados artículos para su canasta familiar y en precios ni hablar para el domingo sea uno más en venir a buscar nuestro asado champagnes Mercado La Rueda J&M Aberturas somos fabricantes y parte de tu hogar todo en aberturas con calidad de línea en primera marca dando el respaldo a la gestión de obra a la hora de construir J&M Aberturas Joaquín Servicio Mecánico Especialista en Fiat Volkswagen Peugeot Citroën Trabajos garantizados Joaquín Servicio Mecánico Castelo 1119 Cipolletti Río Negro Lavadero artesanal de Alejandro Torres Polarizados Carrocerías Interiores Chasis Motores Limpieza de tapizados Usamos productos Walker Moscón y Cuba Catriel Provincia de Río Negro Todo Bulones Insertos Helicoil Rodamientos y retenes Soldaduras en aluminio Todo Bulones Belgrano 251 Cipolletti Chapa y Pintura Roberto Anta 17 años al servicio de nuestros clientes avalando nuestra calidad y certificación en cada uno de nuestros trabajos Laboratorio de Colores Cabina de Pinturas Soldaduras MIG Taller de Chapa y Pintura Nosotros nos orientamos a todo lo que es tren delantero suspensión lubricentro alineación balanceo todo lo relacionado a la mecánica ligera también nuestro chequeo va sin cargo se genera un presupuesto y siempre trabajando en tiempo y forma por suerte alineación y balanceo ETAN frenos suspensión tren delantero ETAN es su seguridad antes de viajar Chubut esquina Austria Catriel